Una fuerte caída anunció el INDEC del indicador sintético de la construcción. Cayó un 20,5% en diciembre, Mauro. Es una de las fuertes caídas. La construcción cayó, es la que más destruyó empleo de alguna manera en el año 2018. Y obviamente es uno de los peores números, si uno ve la estadística desde el año 2002 hasta la fecha, es uno de los peores. Había caído en noviembre un 15,6%, pero el número este de diciembre, indudablemente, un número muy malo para el gobierno y obviamente tiene que ver con todos estos indicadores malos que yo les decía que se van a ver por lo menos durante el primer trimestre de ese año y el segundo. Bueno, se pregunta la diputada Banfi porque son indicadores todos malos, dice. ¿Cómo lo veis? Hay algunos que son malos, hay otros que son buenos. Por ejemplo, hoy salió una nota muy importante en un diario en donde muestra que el trabajo formal en el campo creció y no es menor. Entonces, también hay que, al menos, el modo en que nosotros tenemos de ver todo el sistema financiero y económico de la Argentina es en términos generales. Si vamos por cada uno de los sectores, hay sectores que le han ido mejor, hay sectores que le han ido peor. Nadie desconoce la realidad de lo que se sufrió el año pasado y lo más importante es que estamos ocupados en reactivar todos estos sectores económicos que son claves, como el tema de la construcción. Es muy importante lo que se votó en el presupuesto del año pasado, que está directamente ligado con este sector, principalmente, justamente, para reactivar aquellas obras públicas que habían quedado frizadas o paralizadas por la situación económica del año pasado. Pero, en términos generales, nosotros sabemos que este año es un año que, principalmente en abril, se va a sentir una reactivación y lo más importante es bajar la inflación, que es muy difícil, nos cuesta mucho, pero que somos conscientes de las cosas que hay que hacer. Pero la inflación, te dicen ellos, que está en el orden del año del 30%, más o menos mínimo, ¿no? Para este año, de acuerdo al relevamiento que hace el Banco Central, dio 29%, pero, indudablemente, Mauro, que los números pueden dar entre el 35 y el 40%, usted tiene que considerar que, por lo menos enero, febrero y marzo, va a tener una inflación mensual del 2,5 al 2,8%. Indudablemente, eso ya le marca un piso. Y lo que quería decir, con respecto a lo que decía la diputada, no quiero polinizar con ella, pero solamente con números económicos, que, en realidad, en abril, recién la economía probablemente deje de caer, pero no va a empezar una reactivación. O sea, va a terminar, a lo mejor, de caer la economía, y a partir de así, si se dan algunos casos importantes de mejora en algunos sectores, obviamente, como es el campo, la economía puede empezar a dejar de caer. Pero reactivar la economía, me parece que recién, a fines de año o al año que viene, recién la economía argentina va a estar en condiciones de una reactivación económica. No es lo mismo. Bueno, está bien, es un punto de vista que... Él es economista, yo no soy economista, lo que sí sabemos es que en abril va a haber un cambio. Va a empezar a sentirse un cambio, que es lo que esperamos, y efectivamente el sector del campo es clave. ¿Cómo? Si tenés en el año un 30 al 40% de inflación, ¿qué cambio ves? Está bien, eso es una expectativa, y como saben, principalmente el presidente no quiere dar más proyecciones, e ir viendo cómo se va resolviendo esta situación, con un fuerte trabajo por bajar la inflación en todos los sectores, y ahí las instituciones son claves. Recién comentaban que hay una audiencia pública con el tema tarifario, es importante participar, es importante utilizarla, no es una cuestión solamente de cumplir con una fase, sino que es un proceso que es importante escuchar justamente a todas las voces, y acá hay algo importante, cómo se están utilizando... Pero, ¿qué hago, Karina? Voy a una audiencia y aumentan el gasto que quieren. ¿Qué hago? No, no funciona así, porque hay organismos que se defienden. Si ya está puesto el porcentaje de aumento de gasto. Hay organizaciones de defensa, el consumidor, el ministro Lopetegui principalmente, y ustedes lo saben muy bien, esta semana trabaja directamente con las empresas para que vayan atendiendo los casos por casos, en donde muchas veces hay injusticias, y no es real los cobros que tienen, entonces eso se tiene que mejorar y no tiene que ser parte de una estadística. Disculpa, ¿por qué decís que hay que participar? Estamos de acuerdo, está muy bien, pero ¿por qué esta vez sería diferente a las veces anteriores? Las otras, durante el 2018, y se ha vapuleado mucho, el uso de esta herramienta como parte de los debates para poder estabilizar o discutir cuáles van a ser los sistemas de tarifas, que es lo que se decidió el año pasado, lo que estamos viendo este año. Y en este año también hay un punto clave, los aumentos que va a haber, va decreciendo también esos aumentos, o sea, no van en aumentos, sino van en detrimento, que es parte de los acuerdos que se establecieron el año pasado. Las audiencias públicas, primero que no son vinculantes, que hay que participar bien menos. Pero son influyentes. Pero son influyentes. Y hasta el momento lo han tomado desde el año 2016. Yo vengo del sector de la sociedad civil. Hasta el año 2016, de esta parte, lo han tomado una sola medida de lo que se discutió en las audiencias. ¿Por qué esta vez va a ser diferente? No, yo no digo que es diferente, yo digo que las usen. Yo estoy en un lugar, estoy en un programa de televisión, en donde nos están escuchando la gente, y lo que digo es... Pero esto es como que yo le diga a Mauro. Úsenla. No se enojen conmigo. No, pero a ver... Esto es una herramienta. Pero funciona muy bien, no, 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 no. No, 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 no. Igual yo te digo que está decidido eso. ¿Qué es la herramienta? A ver, yo les digo una cosa. El aumento está decidido, y esto como yo le diga a Mauro, ¿tengo sed? ¿Me das un vaso de agua? Está bien. No funciona así. No, no, no funciona así. Eso es. Sí, funcionan así. No, no funcionan así. No me podés decir que no, porque el año 2016 y 2017... Pero disculpá un minuto. ...y 2018 funcionaron así, porque esta va a ser diferente a las anteriores cuando no es vinculante. Deja explicarte. Yo vengo de la sociedad civil. Vengo del sector de la sociedad civil. Y si uno tiene los espacios adecuados de participación ciudadana para influir, puede generar cambios. Si nosotros no lo usamos, no se usan. Es lo que estoy planteando ahora. Sí, se usan. Lo que pasa es que no le usan. O sea, una cosa es escuchar y otra cosa es una. Yo he participado en el año 2016 y 2017, en las audiencias... 2017 fueron las audiencias tarifarias, y realmente algunas eran penosas en términos de participación ciudadana, porque eran muy pobres. Estaban solo los funcionarios. Yo voy y levanto la mano y digo, a mí no me gusta lo que están cobrando ustedes hace tres años. Esa gente y hay otra gente que pueden influir con propuestas. ¿Y al otro día me cambian las tarifas? No, es un proceso de influencia. ¿En qué? No sirve. No, eso es una opinión. Y les vuelvo a decir, miren, hay 10 millones de casos que no creo que vamos a hacer un programa de cuál es el valor de lo vinculante y no vinculante. Esa es una hipótesis. Lo que no es vinculante no sirve. Yo les puedo asegurar, viniendo de la sociedad civil, habiendo trabajado temas de transparencia y corrupción en toda Latinoamérica e incluso en África, que si uno tiene la capacidad estratégica de influir, no es necesario que sea vinculante. Le voy a dar dos consultas. Si estas herramientas tienen la potencial que usted dice, ¿por qué? En general, antes de que se celebre, ya nos enteramos por los diarios cuánto va a aumentar. ¿No hay una decisión tomada previamente? Puede haber una decisión en donde a partir del uso de la participación ciudadana, uno lo puede cambiar. ¿Cuándo sucedió, Daría? ¿Algún ejemplo que haya cambiado por el uso de la participación? Hay un montón de acciones. ¿Algún ejemplo que haya cambiado por el uso de la participación? No me acuerdo ahora, pero si querés, lo preparo. La segunda pregunta tiene que ver... Digo, estoy haciendo un comentario del uso que te permite la ley. Esa es la segunda pregunta. Después, después, si querés, ¿sabés qué? Dicen que discutamos esto abiertamente, ¿por qué no van a conocer los valores en boca de pozo, los valores de generación, de distribución? Si eso es público, ¿hacés pedidos de acceso? No se sabe. No, no es verdad, hacés pedidos de acceso y cuando te lo rechacen yo te voy a acompañar al órgano garante para que te den esa información. Mira, Daría, es urgente, algo pasó a un vudú que no sé qué, pero tiene Mariana no cuenta y después voy a Daría de Franco, quiero contarle algo más. ¿Qué pasó con vudú? Mauro, la oficina anticorrupción, la oficina de Laura Alonso, insiste en seguir el tema de Amado Vudú y lo que le pide a la Cámara de Casación es que se expida y rechace los planteos de Vudú para que confirme la condena por la causa de la ex chicone calcográfica y se efectúe la prisión efectiva, de la cual hoy no está Amado Vudú cumpliendo, ya que está en libertad, hasta tanto se confirme justamente esta condena. Lo que está pidiendo la oficina anticorrupción es que... La doctora Alonso. La doctora... La doctora no. Por eso. ¿Es abogada? No. ¿Eh? Laura Alonso, la licenciada. ¿Debiera? Laura Alonso lo que está pidiendo es que la Cámara de Casación se defina y ratifique la condena a Amado Vudú para que vuelva a prisión. Me confirma que es abogada, ustedes están equivocados. ¿Qué quiere la doctora Alonso? Que Amado Vudú vuelva a prisión. Vuelva. Vuelva a prisión. Es un especialista en la materia y lleva muy bien adelante la conducción de la oficina anticorrupción. Realmente la disciplina que ejerce en términos profesionales no tiene que ser. No tiene que ser. ¿Tiene que ser un abogado? No, no es abogado. ¿Tiene que ser un abogado? ¿Ah, no es abogada? No, no es abogado. Cosa fea. Es politólogo. Es un cuestionamiento, Karina, que la oficina anticorrupción originalmente... Sí, lo conozco muy bien. ...que ser abogado y lo han cambiado. Lo conozco muy bien. Está bien que lo hayan cambiado. En mi época tenía que ser abogado. Está bien que lo hayan cambiado. Porque en realidad, que sea, incluso te lo digo yo como abogada, que sea solamente el cargo para una persona que sea abogada y que pueda ser el titular de un espacio cuando hay un montón de otros referentes en temas de transparencia y lucha contra la corrupción que no son abogados y que no podían aspirar a ese cargo. Es perder a mucha gente que tiene mucha capacidad para llevar adelante la conducción de una política de Estado. Yo diciendo, y te voy a decir una cosa más. Si vos me decís que es el cargo del director de investigaciones, ahí creo que lo podemos discutir. También puedo decir que es la parte jurídica. El cargo de la persona que lleva adelante las políticas de transparencia y lucha contra la corrupción no es necesario que sea abogada. Le doy un punto más. Hay un tema que es que vos, estando en la Oficina Anticorrupción, tenés que conocer de legales porque todo lo que trata Laura Alonso tiene que ver con temas legales. Todo. Pero en ese caso todos los diputados tendrían que ser abogados. No, porque son ciudadanos los que representan. No, los diputados nos representan a los ciudadanos y puede ser cualquier ciudadano y si se postula puede ir al Congreso. Pero tiene que saber de legales o tiene que tener un asesor de legales. El tema del diputado, lo que a mí me pasa, sí, pero con esto así cerro la idea. Y el otro tema, yo abogo a que la Oficina Anticorrupción no sea un cargo que elija el presidente, sino que sea como la AGN, que tiene que ser alguien de la oposición. Porque lo que está pasando es que todo el tiempo la Oficina Anticorrupción pone el punto sobre todo lo actuado durante el gobierno anterior, las causas anteriores y sobre las actuales. ¿La doctora no es peronista? No, no es peronista. No nos quedó una hoy. ¿Puedo responderte sobre eso? Nosotros estamos trabajando de hace dos años justamente no solo que no lo elija el presidente, sino la autonomía que hoy no tiene la Oficina Anticorrupción. Hay un proyecto que está llevando adelante el gobierno, en donde estoy trabajando yo, junto con otros diputados de la Comisión de Asuntos Constitucionales, en donde le vamos a dar... Yo sé que vos sos de la camada, pero escúchame, yo sé que vos sos de la camada, que no está de acuerdo con ciertas cosas que están pasando. El problema es que es muy difícil, vamos a decir, ¿cómo que no sale? Sí, pero tenemos que contar todo. Pero no sale por qué. ¿Sabes por qué no lo tratamos? No, contéstame, llaman a Extraordinarias. No tengo ni idea porque yo no manejo, eso lo maneja otro poder, que es el poder ejecutivo. Bueno, pero vos sos dentro del espacio del poder ejecutivo. Pero es una decisión estratégica del poder ejecutivo. Y yo te digo una cosa, cada vez que hubo Extraordinarias... A ver, acá hay algo muy importante que lo vengo diciendo cada vez que me siento acá. Sí. No tenemos mayoría parlamentaria. Entonces, cuando nosotros tenemos que pensar que queremos sacar un proyecto, tenemos que pensar en que tenemos que construir una mayoría con la oposición. Y eso no te impide gobernar, Karina, y damos es que el Congreso es un lugar de debate y acuerdos políticos y la roja, que no le gusta un sector hablar de rosca. Nos impide sacar leyes. Miren lo que fue Barras. No, pero hay que acostumbrarse a que en el sistema democrático tenés que hablar con todos. Pero nosotros hablamos con todos, si nosotros queremos sacar las leyes. Pero si a vos te parece negativo de que vos no podés hacer lo que querés... No, no, me están malinterprestando. Eso no es negativo. Me están malinterprestando. Eso no es negativo. Lo negativo es no generar consenso. Lo que te estoy contando, y está bueno, si puedo terminar la idea, para así me entienden bien y no malinterpretan algo... Yo no estoy diciendo que es algo negativo ser una minoría dentro del Congreso. Digo, nosotros, que somos el oficialismo, somos quienes asumimos la responsabilidad de sacar las leyes. Todas. Barras, ley de ética pública, todas las que quieras son promovidas por el gobierno. E incluso muchas de ellas hemos, extinción de dominio, nos hemos asociado con otros sectores, presupuesto. El punto está, el punto está, en que hay algunos proyectos, especialmente en la experiencia que hemos tenido extraordinarias, que vos llegás a un recinto y en el recinto se rompen esos acuerdos. No me lo digan a nosotros que nosotros nos sentamos para sacar esas leyes. Entonces, díganselo a la oposición, que tiene que respetar los acuerdos que hace en otros sectores. Un segundo, lindo debate. En realidad, quiero preguntarte, ¿cuándo empieza a perfilarse la elección, ahora no, quién va a ser presidente? ¿Cuándo empezamos a sentir, después, antes de las PASO, inmediatamente? ¿O no? ¿O después de las PASO? No, previo a las PASO. ¿Por eso, previo a las PASO, sabemos cómo viene? No, bueno, cuando se cierran las listas, creo que se trae el 30 de junio, pero... ¿Cuándo hay olor a que, che, la gente está inclinada a votar a este o al otro ya? ¿Va a ser que al fin de año? No, no, yo, digamos, las PASO para mí son muy importantes y de acá a agosto se va a saber bien. De acá a agosto se va a ver bien. Claro. Estas encuestas ahora que le dan todos encuestados, ¿eh? Empatados, más o tres puntos, más o tres puntos. ¿Están bien, están bien orientadas o puede haber una sorpresa grande? Están bien orientadas para hacerlas, me imagino algunas, las conozco yo, pero la que está un poco desorientada es el electorado. No es que esté desorientada el electorado, no quiero tirarme con el electorado. Pero si tenés un 30 y un 30 y un 30, no está desorientada. Claro, pero, digamos, hay como una situación en que hay como, si bien el voto es emocional, hay como, claro, es emocional, pero, digamos, cada uno de los dos, insisto, Macri y Cristina Kirchner, que son los dos que están en primer lugar, o por bronca, o a uno o a otro, reciben votos. O sea, muchos votos que reciben Cristina Kirchner. ¿Y el voto es emocional? ¿Qué quiere decir? ¿No es ideológico? No, ideológico emocional, si querés decir, ya cada vez menos ideológico. Psico-ideológico. Claro, pero ¿cómo no es tan racional? O sea, mira una persona y ve... No, es como que, bueno, ¿por qué? Porque nosotros siempre decimos que lo primero que tiene que tener un dirigente, un candidato, es empatía. O sea, un enlace emocional entre él y la gente, entre ella y la gente. Y eso lo hace emocional, porque vos le creés a alguien que vos... Qué bien que me cae, Mauro, ¿no? Muchas gracias, sí, pero no soy candidato. Vamos, Mauro, hacemos una fórmula. Podría ser, podría ser, podría ser muy candidato. Cuando vos creés a alguien, es como un enamoramiento. Viste que la normalidad es lo peor, le creés todo y... Yo nací con la amiga mujer, estoy con la amiga mujer hace 50 años, no conozco eso. Bueno, vos te duró un montón, pero en la edad de la gente, poco menos. Está bien. Así que vos decís, no, pero interesante lo que estás diciendo. Yo pensé que el tipo iba a la urna y decía, no me alcanza la guita, chao Macri. O me alcanza la guita, toma Macri. Obviamente que ese es un piso, pero después... Eso no es emocional, es empresario. Bueno, pero a partir de ahí, ¿a quién le creo que me lo soluciona? A partir de una situación personal que tengo... Pero eso es un voto por conveniencia, entonces no es emocional. Bueno, obvio que es por conveniencia. Todo el mundo cuando vota por sí mismo, para solucionar su propia situación. Pero está bien que lo llamen psicoemocional, psicoemotivo. Lo voy a tratar esta noche en mi casa porque nunca había escuchado... Exacto. Está la inteligencia emocional, que nunca puede entender qué carajo es hasta ahora, porque... Viste que los psicólogos inventan cosas. Y no, es como para que los que no somos demasiado inteligentes tenemos un recurso. Artificial, emocional, racional, irracional. Mane no es psicólogo. No, no, pero sobre inteligencia emocional y el uso del cerebro y demás, hasta cuando Mane... ¿Uso del cerebro de quién? ¿Todos los cerebros son iguales? Voy a discutir con Mane eso, una vez. Eso, por eso te tiro para... Pero Mane no dice el uso del cerebro. Mane dice un cerebro tipo, tal cosa y tal otra, que sea lo que... Nunca me ayudó, yo creo que brillante, Mane, ¿eh? Para tomar un café, pero yo ya no creo ningún psicólogo. O para que te opere. Ningún euro, no, no, que me opere, es que está muy mal, no quiero saber nada eso. Bueno, ha venido un montón de gente ahí que no venía emocional ni nada. Gracias por venir a los tres, son maravillosos. ¿Te va bien vos? Muy bien. Pues cada vez que venías, cada uno te pelea. Te pelean, no va a venir más. Porque sos la única oficialista que viene, vos se le ponés aquí. No, ¿en serio? No quieren venir. ¿En serio? Sí, Macri ni me saluda. ¿En serio? No, le voy a decir que te saluda. Lo conozco de boca, pero no, ni me saluda. Le voy a decir que te saluda. ¿Vos sos de boca? No, me conoce desde la época, yo transmitía fútbol, entonces... Claro. Él me tiene que conocer, pero ahora pasa por el lado y mira por el otro lado, así que... No te ve, no te ve. ¿Vos lo ves a Macri? ¿No ves a Macri? Y en las reuniones que tengo institucionales, sí. ¿Y cómo es? ¿Y cómo es él? Es, es... A mí me... ¿Cómo dijiste? Empatía emocional. Tenés empatiada. La verdad, a mí siempre me ha sorprendido... Me ha sorprendido la capacidad ejecutiva que lleva adelante en las reuniones, principalmente con el gabinete y también lo claro que tiene en los objetivos sobre dónde hay que poner el eje. Mirá si hiciera lo mismo con el pueblo, ¿eh? Pero las cosas las tiene claras, que a vos no te gusta donde las pones es diferente, pero claro. Eso es, es verdad lo que decía ella. ¿Por qué decía ella? Es tal evaluación del contenido de para dónde va. ¿Por qué? Yo también creo que él sabe a dónde va y que no es influenciable. Lo que pasa es que, bueno, no a todo el mundo le gusta para dónde va. O puede no estar de acuerdo. Te está jodiendo un elemento. O en los tiempos y las prioridades. Te está salteando un elemento. ¿Cuál? Que hay millones de personas que están sufriendo con esa decisión. Por eso, y bueno, pero... ¿Te parece que él puede decidir con el sufrimiento de la gente? Lo hace, de hecho, lo hace. No, pero ahora estamos diciendo... Vos te puede no gustar a dónde va. Sí. Hay millones de tipos que están cerrando, se quedan sin trabajo, tienen hambre. Ahí no puede ser a dónde va, ahí no va. Pero eso le afecta, ¿eh? Bueno, pero eso es un tema que lo tiene... Pero él no es un rabino. No, pero es un tema. No, pero eso es un tema que lo hace que tiene... ¿Es un perfecto colateral no deseado o es el camino religioso? Le afecta. Pero eso hace que tenga más imagen negativa que positiva. Le afecta y pide la vida. Después de no buscar a dónde va, y yo te digo como elemento de sufrimiento, ¿a quién le puede gustar un presidente que tenga millones de tipos de sufrimiento? Yo te digo, un presidente que hoy tiene 25% de intención de voto... No, eso es otra cosa. No, no es otra cosa. No, no es otra cosa. No, no es otra cosa. Hay 13 millones de 14 de pobres, la gente está sufriendo, las pymes cierran, la clase media, la gente no puede comer, tienen problemas con la inflación. ¿Ese es un buen camino de calidad de vida para un presidente? No, pero... Y bueno. Bueno, pero él eligió ese. A lo mejor no quiere la calidad de vida de todos, qué sé yo. A lo mejor quiere un país para 20 millones. ¿Cómo dijiste? A lo menos... Ah. Me está realizando. No, no, muy interesante lo que dijiste. Que a lo mejor él no quiere que todos... Porque pensé que lo estabas elogiando, lo acabas de matar. La misma calidad de vida. No, no, no. Pero si lo elogiara, que no lo más hay. No, no estoy describiendo que a mí me parece que él sabe a dónde va. Al contrario. Porque decían que quiere un país para 20 millones de personas, somos 44. Bueno, no quiere un país para 20 millones de personas, se los puedo asegurar. Quiere un país para todos los argentinos y él se ocupa y le afecta... No los incluye a todos, ¿eh? No, sí, le afecta que las cosas no funcionen y se ocupa con aquellas personas que he elegido que se tienen que hacer cargo y por eso los movimientos que nosotros vemos en el gabinete y la toma de decisiones y también cuando hemos reconocido errores y hemos reencausado muchas de las tareas y principalmente entender que no somos infalibles y tampoco lo resuelve La vez que uno lo ve, no lo ve muy preocupado, ¿eh? Lo disimula muy bien, ¿eh? Sí, no está muy preocupado, ¿eh? Si no está de la ocasión, está... Yo no pido lo mismo que usted. Bueno, ya no pido la ocasión, ¿eh? Perdón que no quiero extender el púmulo, ahí meto la pata. Gracias por venir, muy amable, ¿eh?